bienvenidos a otro vídeo más de las de poner que vamos a ver en el día de hoy bueno como pueden ver en pantalla es un vídeo un poco raro y es una imagen un poco extraña pero qué es lo que significa esta imagen mucha gente obviamente sabiendo o pidiendo qué es lo que dan cada vez que ponemos un arma cuando nosotros ponemos un arma o cuando ponemos una prenda de ropa o cuando ponemos alguna alguna herramienta en el reciclador esto es una lista completa con todas las cosas que podemos poner en el reciclador y todas las cosas que nos pueden dar debajo del vídeo en la descripción yo les voy a dejar cada una de las imágenes subidas a un servidor así que ustedes simplemente le dan clic ahí y van a poder descargar esa imagen o simplemente entran al grupo de chat de whatsapp y ahí nosotros le vamos a estar pasando las las fotitos pero como podemos ver acá dice armas melee todas las armas que son de cuerpo a cuerpo todas son las armas que podemos hacer daño a corta distancia si nosotros ponemos una chuela nos dará una madera y nos dará una piedra si nosotros ponemos un martillo nos dará chatarra y nos dará cuero si nosotros ponemos una tubería nos dará chatarra cuero y aluminio si nosotros ponemos un palo de golf nos dará chatarra cinta y aluminio y así sucesivamente con todas las cosas acá yo descarto de que la gente tiene el reciclador al nivel máximo en el caso de que no lo tengan va a ser lo mismo pero el porcentaje va a ser menor por ejemplo van a poner un cuchillo de carnesero y en vez de darle una chatarrita en vez de darle cuero y en vez de darle un tablón es posible que solamente le de chatarra y cuero o solamente le de chatarra en base al nivel pero siempre recuerden que a mayor nivel obviamente mejores cosas nos dará el reciclador y por lo menos en más cantidad estas son las armas cuerpo a cuerpo acá nosotros tenemos la parte de mecánica con que subimos la mecánica con que subimos este apartado que es muy pero muy importante porque es uno de los apartados que nos puede dar a cero aunque ahora el drop yo lo vea bastante bajo pero igualmente parece que el drop del acero ha caído un poco pero igualmente algunas cosas se pueden conseguir fíjense si nosotros metemos un motor nos va a dar aluminio nos va a dar aluminio de lingote y nos va a dar piezas de motor si nosotros ponemos por ejemplo un tanque de combustible que no sé qué lo cometerá un tanque de combustible pero igualmente se puede poner nos dará chatarra y nos dará aluminio si nosotros ponemos un generador que éste está más loco todavía para poner un generador nos estará dando aluminio en placas nos estará dando piezas de motor y nos estará dando combustible que partes nos darán acero bueno como pueden ver si nosotros ponemos el motor nuevo ese motor que está en color azul que es el mismo motor pero a los dos costados tiene una partecita azul no va pues no puede dar acero si nosotros ponemos una rueda de todo terreno nos puede dar acero si nosotros ponemos un motor nos puede dar acero si nosotros ponemos una rueda de sierra esa sierra para el camión o una rueda para camión también nos puede dar acero esas son las dos cosas esas son las una dos tres cuatro cinco cosas en la cual nosotros podemos conseguir el acero obviamente si tienen piezas de moto llévenlas al lugar de jane en la gasolinera y suban de nivel su moto obviamente si tienen motores llévenlo para mejorar la moto y si tienen generadores guárdenlo porque pueden salir cosas como por ejemplo ahora salió la señal de la zona nueva permanente del puerto y ahí nosotros teníamos una manera de íbamos a necesitar un generador así que si ustedes ya tienen el generador que va en la atalaya de roble si tienen el generador del búnker alfa del búnker bravo perdón guarden el generador para el puerto y si ya tienen todos los generadores guárdenlo en la base por las dudas nos va a salir algún evento por las dudas nos va a salir algo que nos requiere un generador ya lo tenemos pero el resto lo pueden llevar sin ningún problema muchachos pueden llevar ruedas de todo terreno pueden llevar ruedas comunes y pueden llevar también los las ruedas de sierra esas cositas nos pueden dar acero el resto sinceramente no recomiendo recomiendo que lo inviertan en algún lugar que sea un poquitito mejor las piezas de electrónica esta zona esta lista es bastante bastante vieja fijate que ahí tenemos antenas y tenemos algunas partes de radio que son muy pero muy viejas pero igualmente lo que queda igual está actualizado si nosotros ponemos un foquito nos va a dar chatarrita si nosotros ponemos sensores de calor nos puede dar acero ojo con mucho cuidado los más codiciados acá como pueden ver son los relojes son las pilas y son los celulares pero ustedes para subir el nivel pongan linternas ustedes para subir el nivel pongan usb que no son tan increíbles también porque los este los los componentes de alta tecnología los podemos sacar con los celulares y pongan los focos pongan focos pongan linternas y pongan usb después ya cuando estén a un buen nivel ya empiecen a poner celulares empiecen a poner empiecen a poner las pilas para el cobre y empiecen a poner los relojes en ese orden estaría bien focos cámaras usb linternas pilas celulares y relojes ustedes también sabrán qué es lo que quieren poner o cómo lo quieren usar pero obviamente si están buscando cobre esperen a que el reciclador esté en nivel 25 nivel 30 y recién ahí empiecen a poner pilas para subir en la electrónica vayan poniendo las cosas básicas que son los focos y que son las linternas después en ese orden irán poniendo si quieren los usb con las cámaras en ese orden y luego seguirán poniendo las pilas seguirán poniendo los celulares y seguirán poniendo los relojes fíjense que muy muy pocas cosas dan cobre y mucho menos cosas dan acero pero igual el acero ya lo hemos visto en otro apartado esta es la parte de electrónica una parte que también es muy muy importante de conseguir es una parte muy importante que es una de las tres yo diría que nosotros tenemos que ir mejorando luego tenemos las armas de fuego acá ha llegado acá ha llegado un apartado bastante bastante particular yo no sé qué habrá pasado últimamente con el drop del carbono yo no sé qué habrá pasado con el drop del carbono pero yo llevo bastantes minigun reciclada y de 10 te digo que dos me han dado carbono antes me daban todas sin mentirte todas me daban un una este una piecita de carbono pero ahora lamentablemente ya los compuestos de carbono están bastante bastante escasos pero como pueden ver ahí todas las armas nos dan resortes todas las armas nos dan piezas de fábrica y algunas nos dan en un plano que no es el plano de la modificación que tiene la pistola aunque no lo crean hay gente que facebook estuvo preguntando si yo pongo una scar que está media rota y tiene la modificación por ejemplo me la gané no sé dónde en un pase me gané la modificación de la mirilla por 8 no sea una modificación buena de la scar si lo pongo en el reciclador me va a salir ese plano por supuesto que no por supuesto que no el plano es totalmente aleatorio y lamentablemente te puede salir un plano malísimo como por ahí te puede salir un plano bueno si tenés un plano repetido ya sabes lo mandas al especialista y el especialista cuando juntes 10 planos grises o dos planos azules o un plano morado obviamente te va a dar algún plan algún planito tampoco el especialista es este papá nobel de los planos si les llevamos mil planos y de esos mil planos 10 nos servirán realmente el drop también es muy pero muy básico muy pero muy bajo así que por eso es mejor que vayan a la es más rentable que se junten armas y vayan a la comisaría y saquen el y saquen las tarjetas a que de acá de una rente de un arma reciclada les salga un plano repetido de ahí lo lleven al especialista y el especialista les dé un plano que les corresponda o que les convenga va a ser mejor y más rápido aunque no lo crean y hacer las oleadas que ponerse a reciclar las armas pero si lo que tiene bueno reciclar armas es que primero si tenemos armas que están gastadas la podemos meter obviamente cuando le quede un tiro con esa vamos subiendo el nivel y una vez que ya esté en nivel 25 o 30 ahí nosotros iremos poniendo las armas full full de estado una vez que esté en full estado nosotros ya vamos a empezar a recibir resortes resortes nos van a dar casi todas piezas de fábrica un poquitito menos piezas de carbono como les dije recién no sé qué habrá pasado mucho mucho menos y ya a nivel muy pero muy alto nivel 45 50 recién van a empezar a salir los planos pero ese también en la parte del reciclador en el que nosotros tenemos o podemos conseguir algunas cosas y acá hay un millón de cosas acá no me voy a detener absolutamente nada no me voy a detener mucho tiempo simplemente le voy a dejar la imagen como ya les dije subida a un servidor o si no simplemente entra en el grupo de chat whatsapp y yo les paso todas las fotitos ahí si ponemos botiquines y ponemos comida si ponemos cerveza si ponemos bancos si ponemos lo que sea ahí tenemos su su correspondiente material que nos van a dejar y obviamente la ropa si nosotros mira que nosotros ponemos un traje swap nos puede dar a cero locales muy pero muy bajo y hay que tener el reciclador de nivel muy alto y el resto ya todas las piezas que nosotros estamos viendo obviamente si ponemos ropa de invierno nos dará piel de zorro si ponemos ropa común no nos dará cuero común si ponemos ropa que está un poquito mejorada nos dará algunas correas o sogas no sé cómo le dirán y algunos trocitos de tela y así sucesivamente con las cosas pero esto es lo que quería lo que quería que vieran en el día de hoy tenemos un montón un montón de cositas todas las imágenes la voy a dejar subidas y todas las imágenes también van a aceptar todas las imágenes también van a aceptar muy van a estar disponibles para poder verlas en el chat de martín boom youtube en el chat de whatsapp que tenemos de las de poner todas las cosas que podemos poner en el reciclador y todas las cosas que nos puede dar si nosotros obviamente tenemos el reciclador a un buen nivel espero que el vídeo les haya gustado espero que el vídeo les haya servido si fue así por favor le dejan un like y lo comparten con la mayor cantidad de gente si seguimos creciendo y llegando un poquitito más y seguimos creciendo también en este canal dudas consultas o sugerencias como siempre les digo en la parte de comentarios y nos vemos en otro vídeo o directo señores muchas gracias a todos y saludos